...exactamente, ya estamos dentro del mercado central. Y quieren que les diga una cosa, yo quería empezar el móvil diciéndoles no aumentó la carne, pero sí, aumentó, realmente aumentó y el precio es considerable. Vamos a repasar justamente los precios e incluso les digo la verdad, tenía pensado un menú para el día sábado después de un partido que tenemos siempre con Grupo América, pero me parece que vamos a cambiar el menú. Vamos a preguntarle a José Rizo, con quien ya estamos, que es presidente de la Cámara Abastecedora de la provincia, ¿cómo están los precios? Y aumentó un 15, entre un 15 y un 20, ¿es así? Es así, a partir de hoy día los mostradores van a sufrir entre un 15 y un 20% de aumento de acuerdo a los cortes y de acuerdo a cómo se vaya comportando el mercado del INIER con el ingreso de Hacienda. ¿Esto por qué? ¿A qué se debe este incremento, este último incremento? Bueno, la semana pasada tuvimos muy poco ingreso debido a lluvias, esta semana, en el día de ayer también hubo muy poco ingreso, se normalizó, pero la oferta que hay de Hacienda no alcanza a cubrir la demanda. Bien, ¿cómo han quedado los cortes y aproximadamente cuánto es el aumento en, digo, valor, ¿no? Porque por allí uno dice porcentaje y la gente quiere saber, quizás aumentó más de 100 pesos, aumentó más de 150 pesos. Los cortes de estación, que son los cortes que habitualmente se mueven ahora en verano, un vacío, una punta de espalda, cortes de asado, tienen un incremento entre 100 y 150 pesos. Un kilo de milanesa entre 100 y 150 pesos. La molida, que es un corte más de invierno, como el oso buco, como la carne a la olla, tienen un incremento menos significativo que ronda entre los 70 a 100 pesos. Este incremento se estableció en el día de hoy, porque se esperaba, digo, también que aumentara durante la semana o quizás el lunes que viene, ¿no? El próximo lunes. El mercado ha registrado aumento en el día de la fecha. Es más, nosotros, los que integramos la Cámara de Abastecedores y Frigoríficos de Mendoza, ya este aumento lo venimos soportando desde la semana pasada, debido a las lluvias, y hemos estado esperando que el mercado se estabilice, pero realmente ha quedado con un incremento que realmente no se puede soportar o lo podemos sostener, debido a que el porcentaje ha sido bastante considerable. ¿Cómo está la venta relacionada también con el precio? Bueno, tenemos que la venta de carne en lo que respecta a interanualmente está en el mínimo, en el mínimo de consumo por cápita por kilo, que está en 48 kilos. Cuando en la Argentina hemos tenido pico de 72, 75 kilos, y hoy día estamos en 48 kilos, lo cual el pollo y el cerdo han avanzado con respecto a la carne. Bien, eso te iba a preguntar. Muchas personas están pidiendo y están realizando esta sustitución del pollo, el cerdo, por la carne. Sí, la gente la proteína no la deja de consumir. Lo que hace es mixear un poco más en su dieta, combinar un poco más el pollo y el cerdo, que están un poquito más baratos, a lo efecto de poder sustituir el precio en la carne. Algo que muchos mendocinos se deben preguntar, José, se viene Navidad, se vienen las fiestas, ¿creen que va a haber un nuevo incremento? Esto es una cuestión de oferta y demanda. El mercado linier es el que genera la oferta y es un mercado que se maneja con una demanda. Si la demanda está sostenida y la oferta es poca, inevitablemente vamos a tener un aumento. Ahora, estacionalmente es cuando más aumenta lo que es cerdo, lo que es carne, y no solamente eso, sino la línea de fe hambre. Todo lo que se relaciona a fiestas tiene un incremento considerable. En el caso del lechón, el lechón vale alrededor de los 1.000, 1.100 pesos. Un kilo de chivo que no hay, vale alrededor de los 1.000, 1.100 pesos. O sea que, en el fondo también la carne no ha llegado a los valores que tienen otras carnes finas, como el lechón y el chivo. Un kilo de asado, ¿cuánto cuesta hoy en día? Y, por ejemplo, ¿cuánto nos costaría quizás comer un asadito el domingo, un asado en familia? Bueno, lo que hace la gente por ahí es, con respecto al asado, es de tratar de combinarlo con pollo, con achura, para que le salga el promedio más barato. Ahora, si hablamos de un kilo de asado, propiamente dicho, ya sea un kilo de vacío, un kilo de punta espalda, que son los cortes más finos, y hay que hablar entre los 800 y 900 pesos el kilo. Esto sin incluirle la leña, la verdura, el pan. Y hablemos de eso, que también tenemos entendido que ha habido un incremento bastante sustentable. Hasta el momento, ¿saben cuántos incrementos tuvieron en el año, José? La carne estaba muy estabilizada, tuvo un aumento un pico el año pasado de un 70%, y que duró hasta marzo, de ahí cuando el gobierno cortó la exportación, el precio se estabilizó y tendió a bajar varios cortes. Hoy día tenemos una nueva apertura de exportación, que está incidiendo también en el mercado. Y todo, sumado a eso, que hay un poco de ingreso de hacienda en el mercado lineal. Bien, ¿el tema impositivo cómo está? La carne tiene muchos ítems que afectan al precio. La luz es uno, los alquileres, el IVA y, por supuesto, el ingreso bruto, que es un costo bastante considerable dentro del precio de la carne. Bien, José, muchas gracias por la entrevista. Que tengan muy buenos días, gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra de José Rizzo, sí, de la Cámara Abastecedora de Mendoza, de la provincia. Es importante, entonces, destacar esto. Se incrementó, o el incremento es del 15 al 20%, dependiendo de los cortes, lo acaba de decir, entonces, José, aquí desde el Mercado Central. Sergio Noelia. Bueno, Pablo, lo que vamos a hacer es volver con vos en un ratito. Queremos ver el resto de los productos y algo más de info que podamos recabar ahí en el Mercado Central, pero la verdad que lo que nos has contado hasta ahora es sumamente importante, de cara no solo a lo que puede ser el mes que viene, que es el mes de la fiesta, sino a llevar la diaria, ¿no? El diario, sí, sí, el día a día. En definitiva, ahora con Sergio, mientras vos te reacomodás, Pablo, para enseguida vamos a hacer un recuento de los precios por kilo, como quedaron. Bueno, por ejemplo, el vacío, todo lo que es asado, punta de espalda, y los cortes más importantes o más ricos, una suba de 100 a 150 pesos. Lo decías, José Luis. Por kilo, imagínate. El kilo. El kilo de asado, de punta de espalda, vacío, pasa de 800 a 900 pesos. Es una barbaridad. Una barbaridad. ¿Las milanesas? Las milanesas, un promedio de aumento de 150 pesos por kilo, desde el aumento de la última semana a este. Hoy en Buenos Aires hablaban que el kilo para milanesa ya se está vendiendo en algunas carnicerías a mil pesos el kilo. Aquí en Mendoza se puede conseguir, de los cortes más económicos, 550, 700, 800 según el corte que elijas. Bueno, y la carne molida subió entre 70 y 100 pesos el kilo. Tenemos que decir que es lo que nos decía él, una cuestión estacional, porque tal vez ahora, más en verano o en época de calor, no se consume tanto carne molida como sí puede ser el consumo del vacío o del asado. Pero la verdad es que de todas maneras, entre 70 y 100 pesos el kilo de carne molida, que ustedes saben, creo que el plato estrella es por ahí las empanadas, pero también te sirve para preparar un guisito, un pastel de papa, que le agregás cebolla, le agregás la verdura al guisito y por ahí haces una comida con proteína, con varios nutrientes y te cuesta un poquito más barato, pero ha subido casi entre 70 y 100 pesos el kilo. Una locura. Y recién le preguntaba Pablo Gamba a José Rizo, ¿qué pasa a la gente que quiere hacer un asado el fin de semana? Bueno, no podés comprar solamente carne, tenés que combinarlo con un poco de pollo, un poco de chura, inmediatamente también el precio del pan, la leña, y también, ¿qué vas a tomar? El cerdo también está un poquito más económico o no ha subido de precio en el último tiempo. De todas maneras, uno se pone a pensar, y si tenés que llevarte de dos a tres kilos de carne, porque dependiendo la cantidad de personas que sean para un asado, vamos a suponer, y acá tenemos por ejemplo cerca a Flavio Egles, que es bueno para los cálculos para la cocina, vamos a suponer un asado para seis personas, ¿sí? Mínimo dos kilos de carne. ¿Cuánto necesitas? ¿Tres kilos de carne? Achura, ensalada. Bueno, pensemos nada más que en la carne. Si la carne de asado subió entre 100 y 150 pesos por kilo, vamos al precio más barato. Necesitas 300 pesos más para comprar el asado que comprabas la semana pasada, entre 300 y 450 pesos más. Agregale el pan, la verdura para la ensalada, agregale la bebida, y realmente es muy difícil de sostener. Ponele 800, 900, vamos con 800 pesos el kilo de vacío o punta de espalda, más o menos, ahí varía según la calidad que puede llegar a 900. Tres kilos tenés 2.400, más un pollo que le agregues, chorizo, morcilla, el que se quiere ir también algo de chinchulines. Estamos hablando de 4.000 pesos. Sí, mínimo, mínimo. Bueno, una bebida gaseosa cuesta 250 pesos la botella. El tema de la carne con este aumento anunciado para toda la Argentina, 5% había subido la semana pasada y ahora se suma una nueva suba del 15% para todo el país. Así está el precio de la carne hoy por hoy en la provincia de Mendoza. Fue uno de nuestros temas la semana pasada. No.